... Sin más preámbulos, les dejo con Murphy. Y voy a comenzar haciendo algo relativamente sencillo. Sencillo para mí porque vosotros vais a alucinar. Con un pañuelo de seda rojo. Un pañuelo que no tiene nada por delante, pero sí tiene algo por detrás. Era el mejor chiste que tenía, ¿eh? Visto, lo visto y no voy a contar más. ¿Viste una chica, por ejemplo, esta que tenemos aquí de color lila? ¿Estás contenta? Con el dedo índice de la mano derecha quiero que toques una de estas 52 cartas. En el momento que toques la carta no quites el dedo de encima, ¿vale? Ahí está. ¿Esa la que te gusta? Toca ahí la carta, venga ahí. Bea, ¿quieres que el juego salga bien, mal o regular? Bien, ¿no? Toca la primera, guafa. Tienes que estar mirando al frente porque no sé si lo sabes, Bea, pero hoy brillas con luz propia. Caballero. Una previsión, esto es una auténtica previsión. Lo que tengo aquí, una información que está relacionada con el futuro. Yo no solo adivino el futuro, sino que también adivino el condicional y el pluscuamperfecto del subjuntivo, que eso para los entendidos es una pasada. Juan, yo te voy a entregar esta previsión, quiero que la mantengas ahí desde el sitio, ¿vale? Quiero que saques libremente al azar dos hojas y las arranques. Vamos, contigo lo vas a hacer más rápido, ¿verdad? Venga, sí, eso es. Muy bien. Veo que el nivel de inteligencia va subiendo, perfecto. Vamos a coger tres trocitos de hojas, pon las manos en forma de cuenco. Gema. Gema. Cierra las manos y minera la arbolita. Enseñasela a todos así. Eficiencia. Bueno, yo lo enseño. Este es el retal periodístico con el cual se ha quedado nuestro amigo. Juan, ¿me puedes dar la predicción que tienes en la mano? Please. Eficacia, por un lado. Y mi predicción es... En fin, señores, que esto ha sido todo, ¿eh? Para mí, si os ha gustado esto que habéis visto, pues mi nombre es Murphy. Y si no os gusta, mi nombre es Pepito Pérez, ¿eh?